Bueno, supongo que sí. Supongo que sí. Si no me dice que está, supongo que sí. A ver, vamos pues a lo nuestro, chicos. A lo arrancar la clase de hoy. A lo arrancar la clase de hoy. Mejorado. No ha mejorado nada, nada, nada. Escribámosle a César Morales. A ver qué dice César Morales. Ah, tenemos nueva ventana de mantenimiento. Vamos a ver de cuánto a cuánto está eso. Ah, configuración en caché. No nos dicen nada nuevo. Ah, ya está aquí. Ya está aquí. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día, chicos? ¿Cuántas clases han tenido? Desde las 11. Desde? Las 11. Ah, desde las 11. Desde las 11. Bueno, vale. ¿Y esta es la última clase o tienen otra después de la tarde? ¿Cuándo está ya terminaríamos el día? Bueno. Pues esperemos terminar de la manera más adecuada posible. Que no les cause mucho sopor. ¿Qué les va pareciendo cálculos básicos 2 y las energías y todo eso? ¿Se va entendiendo? ¿Va claro? ¿Cómo se siente frente a los cálculos, los ejercicios y cómo va eso? Hablen de manera abierta, chicos, para ver si es que vamos bien, vamos mal. Si usted va entendiendo, no va entendiendo. Si la cosa va fácil, va difícil. Uy, esto no funciona para nada. Bueno, dejémoslo ahí. Ya volverá. Algún día volverá. Listo. Vamos, pues sigamos con lo que estábamos hablando con ustedes. Para no darle mucha vuelta en esto, ¿sí? ¿Cómo les va con las lecturas, chicos, de estos dos capítulos? Tanto el capítulo 7 de Fender como el capítulo 5 de Jimen Blau. ¿Han encontrado algo que les llame la atención? ¿Algún ejercicio que no puedan hacer? ¿Cómo les va? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Supongo que se me escuchan, pero no me dicen nada. Inge, yo estaba leyendo lo de Fender, pero, o sea, había partes como que para mí eran incompletas, pero yo no me fui después a leer Jimen Blau, sino me fui a leer, o sea, en un libro de termos, el de Sengel, porque ahí también te explicaba también lo mismo. Pero no sé si hacer eso sería malo, porque es como si estuviera mezclando los dos. No, 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 es que está muy bien. Muchos de los conceptos, no, bueno, no muchos, todos los conceptos que utilizamos en cálculos básicos, sin excepción, son conceptos de la termo. Entonces, si usted entiende mejor el libro de Sengel, bien, adelante. No le va a contar nada diferente de lo que le cuenta Fender, de lo que le cuenta Jimen Blau. Bueno, eso es definitivo. Lo que sí van a encontrar posiblemente es diferencias en asumir esto de los signos del calor y del trabajo. Recuerden que les había dicho en la presentación de que, pues, la convención de los signos es distinta. Habrá personas que el trabajo realizado desde los alrededores hasta el sistema sea positivo y para otras le coloquen ese trabajo como negativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único que ustedes deben tener en cuenta. Pero de ahí los conceptos son exactamente iguales, pero los enfoques y las miradas, pues, son distintas. En cálculos básicos siempre vamos a estar pensando en procesos y ya vamos a empezar a hacer balances. Hoy empezamos ya con la clase de balances de materiales. Entonces, es ahí donde, digamos, que se empiezan a separar un poco las cosas, ¿no? Cuando empezó la carrera, las dos asignaturas se daban de manera conjunta en la misma materia, llamada termodinámica. Pero se ve de que es necesario separarlas a las dos, porque si no deberíamos tener, por lo menos, ¿qué? Cuatro niveles de termodinámica. Termo 1, 2, 3 y 4. Entonces, es mejor, ¿no es cierto? Pues, tener dos materias, termo, termo 1, termo 2 y cálculos básicos 1, cálculos básicos 2. ¿De acuerdo? Entonces, bien, o sea, lo que ha hecho la compañera está perfecto. Yo les sugiero estos dos libros porque son con la filosofía de los balances de materiales, ¿sí? Bien, los conceptos, la definición del trabajo, la definición de calor, estoy seguro que eso también habrán hablado con la doctora Carolina. Las personas que están tomando termo, por supuesto, es que estaremos hablando de lo mismo. Y usted dirá, no, pues entonces cálculos y termo es lo mismo. No, no es igual. En cálculos, ya les digo, hoy empezamos a hacer ya lo que son balances propiamente en los procesos. Mientras que termo van teniendo otros enfoques. Y ya van a ver ustedes cómo se van diferenciando cada una de las dos materias, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, bueno, reiterarles la sugerencia que les hice al inicio del ciclo, ¿no? Cada una de las lecturas que yo les proponga son obligatorias. Es decir, usted tiene que estar leyendo constantemente los libros, ¿sí? Sin la necesidad de que yo le envíe a hacer ejercicios. Tienen que hacer todos los ejercicios de Jiménez Blau o tienen que hacer todos los ejercicios de Felder. Sin la necesidad de que yo le envíe a hacer los ejercicios. Es su obligación. Su obligación. Si es que usted quiere aprender esta materia, pues, hacer los ejercicios, hacer los problemas. Aquí yo les he puesto como trabajo autónomo en ciertas diapositivas los TEDs Yourself del libro de Felder, ¿no? Pero hagan los ejercicios de Jiménez Blau. Cojan Jiménez Blau. Jiménez Blau tiene una gran cantidad de ejercicios en su parte final. Es obligación hacerlos. Es obligación hacerlos. ¿Qué cantidad de ejercicios tienen que hacer por día? ¿Cuántos de la semana? Eso es una meta que usted se pone a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que les corresponde a ustedes, ¿no? Ya. Entonces, entiendo que todavía no le dan mucho trabajo a los libros. ¿Tienes? Sí. Del capítulo 5 de Jiménez Blau, le di una ojeadita, ¿no? Porque primero me leí el 7 de Felder. Pero en el 5 de Jiménez Blau ya va topando un poco eso que dice poder calorífico de reacciones químicas. O sea, como que iba mezclando un poco. El enfoque era medio acumulado, por así decirlo. Y no, como, o sea, como vi el sílabo y me confundí un poco porque esos temas íbamos a ver después. No supe qué hacer ahí. Pues, está muy bien de que lo traigas a clase, ¿ah? Sí, Jiménez Blau en ciertas cosas va como un poquito adelante de Felder. Pero en el fondo terminan iguales. O sea, en el fondo topan exactamente los mismos temas. Solo que Jiménez Blau va adelante incluso. Por ejemplo, Jiménez Blau cuando empieza a hacer balance de energía en su texto ya topa el tema de la entalpía. Mientras que a Felder hay que pasar varias hojas, varios subcapítulos para llegar al tema de la entalpía. Esa es la diferencia. Pero al final los dos terminan hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, ya te has adelantado bastante. Porque eso de los calores de reacción y tanta cosa ya va a venir ya en los balance de materiales con reacción, balance de energía con reacción química, ¿no? Entonces, no, o sea, te has leído bastantísimo. Yo solo le di una ojeada porque de ahí hasta donde sí le vi propio fue hasta lo que nos indicó de trabajo con integrales. B por B. Eso es Jiménez Blau, eso es tomado de ahí, no, porque fíjate que Felder va muchísimo más lento y ya después de varios subcapítulos llega a hacer el trabajo con integrales. Mientras que Jiménez Blau ya de entradita empieza ya definiendo trabajo y ya integra y tanta cosa. O sea, eso es así, así son los autores. Entonces, lo importante es que más allá de la teoría, porque la teoría ustedes la reciben en dos asignaturas. La teoría ustedes la reciben en termo y la teoría la van recibiendo aquí conmigo. Lo importante es que vayan haciendo los ejercicios. Eso es lo importante. Es decir, de que usted se siente frente al texto. Aquí en las presentaciones yo les pongo los ejercicios que están, los ejemplos que están propuestos en los mismos libros. Sí, los deben haber visto en las presentaciones anteriores. Sí, pues bien, o sea, y trato de explicarles esos ejemplos para que más o menos tengan una versión comentada de los mismos. Pero ya les digo, su obligación es darle a los ejercicios, es decir, cójanse los dos libros y resuélvanse los ejercicios de los dos libros. Con todo lo que ya vamos hablando, por lo menos ya podrán hacer unos 10 de cada uno, ¿no? Es más, déjame, veámonos para ver. Aquí tenía yo abierto el felde. Vamos a ver qué ejercicios ya podrían hacer del felde. Aquí está el felde. Vamos a ver. Veamos qué ejercicios ya podrían hacer del felde. Estos, por lo general, siempre están al final. Vamos a ver. Siempre al final les ponen ejercicios, ¿no? Entonces, ya. Vamos a ver. Felde, felde. Mira. Aquí estamos. Problemas. ¿Estos son los problemas o es el resumen? Ya, esto es el summary en todo el capítulo. Vale. Esto es el summary. Bla, 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 bla. Y empezamos aquí a los problemas. Dice, el 1 ya podrías hacer, que es con transformación de unidades. Ya podrías hacer el 2 también. Ya podrías hacer el 2 también. Déjame ver el 3. Ya podrías hacer el 3. Adquisición de esposa. Sí. Acosto, subiendo ya, sí. Podrías hacer el 3 también ya, sin problema. Déjame ver el 4. Sí, el 4 ya podrías hacer lo que es de energía cinética. El 5. De energía potencial y de energía cinética. Puedes hacerlo también. 6. Puedes hacer el 6. El 7. Sí, 8. Déjame ver. Sí, el 8 puede ser que es de energía potencial. El 9 definitivamente sí. Ah, no. Esto ya es balance de sistema cerrado. Sí. Esto es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. O sea, hasta el 7, 9. Hasta el 7, 8 ya podrías hacer del libro de Felder. Ahora veamos el libro de Jimenblau. Veamos dónde está Jimenblau. Busquemos el libro de Jimenblau del capítulo 5 para ver qué ejercicio ya podrías hacer para hacer esa energía Jimenblau. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles de estos ya podrías hacer del libro de Jimenblau. Problemas. El 1 puedes. El 1 puedes. El 2 puedes. El 3 también. El 4 definitivamente ya puedes. Sí, el 5 también. El 6. El 6 también. Ampliarle un poquito la vista. Los láser. El 8 puedes hacer. El 8 puedes hacer. El 9 definitivamente también porque es teórico. El 10 también puedes hacerlo. Que ya hicimos una parte del 10 en el último, en el cajú de la semana pasada. El 11, sí. El 12 también. El 14 también. Hago un dibujo sencillo. El 16, sí. Calcule energía cinética, por supuesto, antes de utilizar. Cinética también, claro. Una libra de agua está. El 21 puedes hacerlo también. Ah, sí, porque te pide calcular delta H del tabú. Sí, yo creo que hasta el 21 podrías hacer. Déjame ver. Sí, hasta el 20. Hasta ahora, sin necesidad de la clase de hoy día, ya podrías haberte hecho 20 ejercicios de Jimen Blau y 9 ejercicios de Felder. Es decir, desde que empezamos la materia ya podrías hacer hoy 30 ejercicios. De los dos libros, ¿no? 20 de Jimen Blau, los 9 primeros, 20, 29 ejercicios. Ya está. Entonces, así más o menos funciona esto, chicos. Ya te digo, tiene la teoría con la doctora Carito. Lean Sengel, hagan los ejercicios de Sengel, perfecto, genial, excelente. Luego se pasan a Felder. Luego se pasan a Jimen Blau. Y si cada vez que les viene a la cabeza y se preguntan, ¿qué hay de cálculos? No, no mando nada. Mentira. El profesor de cálculos les ha mandado a resolver todos los ejercicios de Felder y todos los ejercicios de Jimen Blau. En razón de con qué velocidad vamos avanzando, ¿no es cierto? Y puedes juntar todos los criterios que tú vas encontrando en termo, etcétera, etcétera. Entonces, ya te digo, quien quiere aprender son ustedes, ¿no es cierto? Y más ahora que estamos en pandemia. Ustedes son los que quieren aprender. Yo voy despacito, voy hablando, miren chicos, por aquí, que sí, que no, que ni se cuento. Pero, el aprendizaje está en sus manos, ¿no? Mira, ya voy a poder colocar aquí la asistencia. Entonces, eso, mis estimados muchachos, la verdad, ya están grandecitos como para estarles, como esto, persiguiendo atrás con un palo, ¿no? Y decir, hey, ¿por qué no hacen los deberes de cálculos básicos? Verán que tienen hasta el 12 de enero para entregar todo. No, sino más fáciles, voy recordando en cada clase lo que deben cumplir, ¿no es cierto? Si les digo, para el 30 de marzo deben entregarme todos los ejercicios resueltos de todos los capítulos de Jiménez y de Felder. También van a decir, no, pero bueno, tenemos tiempo, esto es para marzo. Mejor vayan haciendo poco a poco, ¿no? Vayan haciendo poquito a poquito y si es que les va saliendo dudas, el instante en que usted se sienta, se ve el problema. Y fíjate que ustedes tienen otra gran ventaja que nosotros no tuvimos. Claro, estamos hablando de 20 años de diferencia de información. Bueno, tú puedes buscarte los solucionarios de los libros. Es decir, seguro que hay, haciendo una búsqueda exhaustiva en la internet, seguro que te encuentras el solucionario del libro de Felder y el solucionario del libro de Jiménez Blau. Seguro. Entonces tú dirás, qué bestia, qué genial, ¿no es cierto? Así puedo presentar los deberes copiados facilito, ¿no es cierto? Qué genial, o sea, ya para qué, o sea, para qué me mandan deberes y ya están los solucionarios. Esa no sería una buena idea. La idea sería, ¿cómo es esto? Que tú te pongas a hacer los ejercicios, ¿no es cierto? Digo, a ver, sí, el profe de cálculos dijo que ya podríamos hacer 30 ejercicios de los dos libros. Pero claro, cuando estás haciendo los ejercicios, sigues estando solo en tu casa. No te puedes unir con tus compañeros para estudiar. No estás en las horas de clase conmigo. En las horas de clase estás cansado, bueno, etcétera. Entonces dices, ¿y ahora cómo sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal? No sé si te ha pasado eso. Para las personas que les ha pasado, vienen estos consejos. Toma el solucionario, toma el solucionario del libro y mira. Y dices, ah, oh, mira, ¿cómo han resuelto? A ver, ¿por qué no se me ocurrió esto que hicieron los libros? Pues, ah, pues ya, ya entiendo. Y así vas aprendiendo. ¿De acuerdo? Yo te digo, fíjate que ahora lo que estamos viviendo es súper especial. O sea, no puedo estar yo ahí en... Es muy difícil enseñarles a hacer problemas detrás de la computadora. ¡Qué complicado que es! Sí, pero tampoco nos vamos a quedar de los brazos cruzados. Entonces yo lo que les digo es, vean chicos, más fácil, vayan haciendo los ejercicios. Pueden hacer hoy, 17 de diciembre, 9 ejercicios de Felder, los 9 primeros y los 20 primeros de Jimmie Blau. Pero háganlos, háganlos. Ahora, ya vienen las vacaciones de Navidad. Hagan esos ejercicios. Uy, profe, no sé si me salió, no sé si no me salió. Toma el solucionario. Búscate el solucionario que seguro hay en la red. Búscate el solucionario y compara lo que tú hiciste en esta mano derecha versus lo que dice el solucionario aquí en mi mano izquierda. Y así vas a aprender. Balances de energía. Energía en sistemas. Listo. Ya. Eso es, mis estimados chicos. A ver, dime, ahí Dilcio Mara Sánchez, te escucho. Sí, buenas tardes, Inge. Tal vez usted sabe qué ocurre con... Hoy, por ejemplo, salió una publicación en el comercio de que ya iban a volver ciertas universidades a clases. Tal vez sabe de la central qué disposición tiene frente a esto. Hay un plan piloto para doce universidades, pero de las cuales no estamos incluidos nosotros. Entonces, mientras no tengamos, mientras ni siquiera tengamos el plan piloto, pues no estamos en la lista para volver. Consideren de que los números de personas que mueven la universidad central en números redondos son cerca de 50.000 personas que se mueven en el campus. En el campus de la América, bueno, serán unas 35.000 en el campus de la América y unas, no sé, unas cuantas más en el campus del Dorado, que es donde está Medicina, ¿no? Entonces, es un pequeño pueblito lo que es la central. Entonces, también recordemos de que una buena parte de esas 50.000 personas se mueven en autobús, en transporte público, y pues los transportes públicos es la mata para... Es un buen sitio para agarrar el COVID. Entonces, yo pienso, yo pienso que en este ciclo académico no volveremos a las aulas. Con suerte, con suerte, chicos, yo pensaría, pensaría yo, no verán que puedo estar completamente equivocado y en febrero ya nos encontremos en clase. Pero yo pienso que este ciclo académico estaremos tras la computadora y para cuando ustedes, para el siguiente ciclo académico, el 21-21, pienso yo que capaz que ya estemos en clase. Entonces, pienso yo, no sé, veamos qué sucede. Pero sí, hoy día salió esa noticia, son dos universidades y nosotros no estamos. Nosotros tenemos todos los planes porque, les digo, yo soy parte de la Comisión de Seguridad y Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional de la central. Se quiso hacer un plan piloto para que vuelvan el 30% de los empleados, que son más o menos mil personas, y se lo desechó por completo. Mil empleados. Se pensó ver si es que podían volver mil empleados de trabajadores de la central y no. No, 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 no. Mejor dijimos tranquilamente, sigamos teletrabajando, teleenseñando y ya veremos en el 21 qué es lo que va pasando. Bien. Vale, entonces, a ver. Vamos a la teoría, chicos, que es lo que, para eso es lo que estamos aquí. Teoría. Entonces, ideas iniciales, creo que esto ya les había mencionado antes, ¿no es cierto? La ley, la famosa ley de la conservación de la energía es bastante coloquial. Es decir, si es que estás tomándote una cerveza, hablando con tus amigos y quieres presumir, ¿no es cierto?, de que sabes algo de energía, empiezas a hablar de que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, que es bastante coloquial. O sea, un filósofo, un social, este, puede hablar tranquilamente de este principio, ¿no es cierto?, la energía no se crea ni se destruye. Bueno, pero eso es bastante coloquial. En ingeniería química, ya para entendernos, es decir, estás hablando con muchísima gente, pero hay muchos ingenieros químicos ahí en esa reunión, ¿verdad? Pues es preferible hablar de lo que es balance de energía como tal. Y la estructura matemática conceptual que soporta lo que son los balances de energía es la primera ley de la termodinámica. Es por eso que en las clases de la doctora Carito, posiblemente tú sientas de que te están dando exactamente lo mismo. O si es que vas a un libro de termo, dices, uy, ¿será que leo el libro de termo? ¿Estará bien? ¡Claro que está bien! ¡Está perfecto! Es lo que les decía, la base conceptual de todo esto está en la termodinámica. No es cosa separada de los cálculos básicos. Bien, entonces esto ya te digo, nosotros es mejor que mantengamos la idea siempre de esto, ¿no? Vamos a hacer balances de energía, ¿correcto? Esta es una diapositiva que ya les presenté antes, pero se las vuelvo a presentar. Y fíjense la palabra que se va repitiendo con mucha frecuencia. La velocidad de acumulación de energía en el sistema es igual a la velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entradas, más la velocidad con que entra esta en forma de calor, se refiere a la energía, menos la velocidad, fíjate esta palabra, con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida, y menos la velocidad con la que sale en forma de trabajo. Fíjate, entonces, esto es bastante ingeniería, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo define un ingeniero la velocidad? Nosotros como ingenieros químicos, ¿cómo definimos la velocidad? Una derivada. Una derivada de una magnitud, ¿verdad? Puede ser la masa, derivada de la masa, ¿no es cierto? Por ejemplo, con respecto al tiempo. Esto podría ser, pues, una buena definición de velocidad. También podemos decir, la derivada, ¿cómo cambia la energía interna en función del tiempo? Es otra forma de velocidad, fíjate. ¿De acuerdo? Nosotros los ingenieros, cuando hablamos de velocidad, entendemos estos términos. Por tanto, este enunciado general en términos de ecuación, vamos a caer definitivamente en lo que son ecuaciones diferenciales. Cada uno de estos términos se lo puede definir de manera de una diferencial. Una ecuación diferencial. Es por eso que ustedes de matemática estudian muchas ecuaciones diferenciales, para poder entender la matemática que está detrás de todo esto. ¿De acuerdo? Esto también les presenté. Aquí está, esto de aquí es la definición del Felder. Es decir, si tú lees Felder, vas a encontrar esta definición que te pongo aquí en colores. ¿De acuerdo? Pero si tú te pasas al libro de Jimmen Blau, vas a encontrar esta definición. La acumulación de energía dentro del sistema es igual a la transferencia de energía al sistema a través de la frontera, menos la transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera. Les he puesto estos colores aquí, para que más o menos los puedan unir con los colores que están acá. ¿De acuerdo? La velocidad de acumulación que está escrita aquí en negra, está encerrado en un recuadro negro aquí. La transferencia de energía al sistema a través de su frontera, que está encerrado en este cuadrito en rojo, es lo que está puesto aquí en color rojo y morado en la definición de Felder. Felder abre un poquito más la definición que el señor Jimmen Blau. Mientras que lo que está escrito aquí en verde, en la definición que nos hace el amigo Jimmen Blau, es lo que ustedes ven en la diapositiva anterior, lo que está en color verde y en color amarillo. ¿De acuerdo? Porque son los dos términos negativos, fíjate. Menos menos son los términos menos que te pone aquí el Jimmen Blau. Y los dos términos positivos que nos define Felder, ¿no es cierto? Fíjate, más más, que es la morada y la roja, son los términos positivos. Y usted dirá, ay, profe, pero entonces, ¿dónde están estos términos, no es cierto, que los coloca Jimmen Blau, pero no los coloca Felder? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Capaz que te dicen, uy, ¿y ahora qué hacemos? Si el uno pone términos y el otro entorno pone términos. Ambos están bien. ¿Por qué? Porque Jimmen Blau te explica en su texto y te dice, los términos generación de energía dentro del sistema menos consumo de energía dentro del sistema son términos que suceden cuando tienes reacciones nucleares, ¿no es cierto? Que se genera energía dentro del sistema. Es cuando tienes un tipo especial de sistemas, un tipo especial de procesos, que para el curso de cálculos básicos 2 no los vamos a topar. En cambio, Felder es mucho más práctico y dice, a ver, vamos a darles las definiciones de esto del balance global, ¿no es cierto? Pues con términos que realmente son conocidos, o sea, que van a estar conocidos y van a ser muy de frecuente uso en los procesos. Es lo que hace pena. Mientras que Jimmen Blau le gusta una definición, pues, mucho más amplia, ¿de acuerdo? No se vayan a perder. Por eso les puse esto aquí. ¿Sí? Las dos definiciones, tanto de Felder como de Jimmen Blau. Listo. Entonces, en esta secuencia de positivas vamos a transmitirles varias ideas poderosas, chicos. La primera, vamos ya a hacer balances de energía en sistemas cerrados. Para lo cual, pues, las bases conceptuales están en termodinámica. Con la doctora Carito, los que lo tomen, o si no hay personas que están tomando básicos y no termodinámica, tampoco, pues, se asusten, porque todos los conceptos que yo les voy presentando son los necesarios y suficientes para poder entender esto. ¿De acuerdo? Entonces, balance de energía en sistemas cerrados. Con esto empecemos, ¿no? Entonces, esto es un sistema, ¿de acuerdo? Como ustedes ven, ¿no es cierto? ¿Qué es el sistema? Todo lo que no es el entorno. ¿Y qué es el entorno? Todo lo que no es el sistema. Un sistema tiene una frontera, que puede ser o no móvil, dependiendo, ¿no? Aquí está la frontera del sistema, que es una línea. Las fronteras del sistema pueden o no coincidir con los límites físicos del equipo. ¿De acuerdo? Pueden o no coincidir con los límites físicos del equipo. Es decir, por ejemplo, sobre este celular, ¿no es cierto? ¿Yo podría hacer un balance de energía? Sí, claro, por supuesto. Alrededor de todo el teléfono o solo en la parte de la batería, fíjate. De la batería del teléfono podría ser yo un balance de energía, ¿vale? Entonces, claro, el sistema es la batería. Bueno, perfecto. Me gusta esta imagen porque... Primero te da, fíjate, el plano de referencia para la energía potencial. Aquí tienes una potencial 2 versus una potencial 1. Te muestra lo que es un sistema abierto y un sistema cerrado, sin problema. ¿Verdad? Sistema abierto porque tienes aquí flujo de masa que ingresa, flujo de masa que sale, ¿verdad? Con la masa, pues, tienes la energía cinética que es debida al movimiento y tanta cosa, ¿sí? La convención del trabajo, perdón, la convención del calor y del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo les digo sistema cerrado, pues, recordarán ustedes lo que es un sistema cerrado. Aquel sistema en el cual, a través de la frontera del mismo, no tienes flujo de materia. Los únicos flujos posibles que tienes en un sistema cerrado son calor, trabajo y los cambios de energía interna, junto con lo que es potencial y cinética, que ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Bien, entonces, para hablar de un sistema tenemos que definir dos cosas. Sistema abierto o sistema cerrado. Básicamente, la diferencia está en lo que es la masa que ingresa, la masa que sale, ¿de acuerdo? La batería del celular, ¿qué me dirías tú? ¿Qué es sistema abierto o sistema cerrado? Si le ven a su celular, ustedes, chicos, ¿qué me dicen? ¿Es sistema abierto o es sistema cerrado? Yo digo que es cerrado, profesor. Claro, cerrado totalmente, no hay masa que ingrese a la batería, ¿no es cierto? Incluso en algunos teléfonos, si es que ingresa masa al teléfono en forma de agua, se quema el teléfono. En otros teléfonos, pues ya te puedes soportar que ingresa, ¿de acuerdo? Entonces, un proceso en batch, un proceso batch, por lo general, es un proceso cerrado, ¿de acuerdo? Un proceso batch, por lo general, es un proceso cerrado, ¿sí? Entonces, la definición... Ay, perdón, ¿qué pasó? Ya. Cuando hablas de un proceso batch, seguro que esto aprendieron ustedes de balance de materiales del ciclo anterior, esta es la ecuación que define el balance de materiales, ¿no es cierto? El cambio total de masa con respecto al tiempo, que es vulgarmente llamado acumulación. Este término deriva, esta derivada, se le conoce normalmente como acumulación, es igual. Flujo de masa que ingresa, menos flujo de masa que sale, más generación de masa dentro del sistema. En los balances de materiales sí tienes generación de masa, porque tienes reacción química, ¿no es cierto? Menos la velocidad con la que se consume la masa dentro del sistema, que esto también tienes en el balance de materiales, porque se consume la masa, ¿de acuerdo? Pero, como no tenemos flujos de masa, ¿no es cierto?, pues estos dos valores van a tender a cero en el balance de energía, y es por eso que, para hablar de los balances de energía en los sistemas cerrados, ¿no es cierto?, solo podemos hablar de entradas y salidas de los flujos, ¿verdad? Entrada y salida de calor, entrada y salida de trabajo, ¿de acuerdo? Cuando el sistema es cerrado, el sistema es cerrado, no tienes flujo de masa, por tanto estos dos términos, estos dos términos como que se nos eliminan, ¿no es cierto?, no hay masa ni que ingresa ni que sale, pero sí tienes una entrada de energía y una salida de energía, ¿de acuerdo? En los, para los balances de energía, eso es algo que debes tomar como un punto de diferencia con los balances de materiales. Bien, entonces, para hablar de lo que son balances de sistemas en sistemas cerrados, hay que hacer el delta, ¿no es cierto?, el cambio de la energía final menos la energía inicial del sistema es la transferencia neta de energía que se da entre el ring y el auto, ¿de acuerdo? Energía final del sistema, energía inicial del sistema, sacas el delta de las dos energías y ya pues tienes la energía neta transferida, ¿sí? Entonces, como no tenemos flujos de masa que están ingresando, ¿verdad?, la energía inicial del sistema es la energía interna o inicial, más la energía cinética, más la energía potencial, ¿de acuerdo? Y la energía final del sistema es la energía interna final, la energía cinética final, la energía potencial final, y la que se transfiere es el calor menos el trabajo, ¿no es cierto?, que es la transferida, ¿sí? Entonces, esta digamos que sería la ecuación general del balance de energía para sistemas cerrados. Esta sería la ecuación general, esta de acá abajo, ¿no? Esta de acá abajo sería la ecuación general de balance de energía para sistemas cerrados, en los cuales no tienes flujos de masa que ingresan y que salen del sistema, ¿sí? Entonces, fíjate, juntas, o sea, juntas estas definiciones que estás aquí, las pones dentro de esta ecuación, ejecutas los términos, entonces, ¿qué te da? Energía final interna menos energía inicial interna, más energía cinética final menos energía cinética inicial, más energía potencial final menos energía potencial inicial, es igual a el flujo de calor menos el trabajo, ¿sí? Aquí, si ustedes son observadores, y como ya les estoy enviando a leer los libros, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Jimenblau escribe exactamente la misma ecuación, solo que aquí le pone un signo más. Mi pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿Tienes razón? ¿Felder tiene razón o Jimenblau tiene razón? Ambos tienen razón porque el signo solo es una convención. Correcto, es una excelente respuesta, gracias. Ambos tienen razón, ambos es correcto, porque, pues, el signo del trabajo y del calor es una convención, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar, nosotros seguimos la convención de Friedberg, ¿sí? Que será la misma convención que utilizarán en termodinámica con la doctora Carito, ¿sí? Ya con ella nos pusimos de acuerdo previamente, dijimos, a ver, ¿qué convención vamos a seguir para el calor y el trabajo? Tal, perfecto, listo. Es lo que los chicos de cálculo saben y seguro que les repiten lo mismo en termodinámica, pero, ojo, cuando leas los libros, los autores también seguirán otra convención, ¿vale? Ya está, entonces, fíjate, aquí tenemos, pues, el sistema y el entorno, ¿no es cierto? Pues, tienes cambios de la energía, aquí están, mira, cambios de la energía interna, final menos inicial, ¿sí? Ya hemos hablado de qué depende la energía interna, ¿no es cierto? En los gases ideales de Cb por delta T, el cambio de la energía cinética del sistema, el cambio de la energía potencial del sistema, todo, la suma de todo esto es la energía total, el cambio de la energía total, y vas a tener flujos de calor y de trabajo al sistema, ¿no es cierto? Para contar, aquí no hay masa que ingresa ni masa que sale. Esta imagen de aquí dice exactamente lo mismo que la imagen que está escrita acá abajo y que les enseñó en un recuadrito rojo, ¿vale? Entonces, ojo con los siguientes postulados, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? U, la energía interna es una función, o sea, ¿de qué depende la energía interna de un sistema? Es una función de la composición química, de el estado de agregación y de la temperatura. Recuerda que la definición de la energía interna es que es una función de dos variables, de volumen y de temperatura, ¿no? Y ya hicimos en la clase pasada o hace varias clases la definición matemática de la energía interna, ¿de acuerdo? Más postulados. Dos, la energía interna no es función de la presión. La energía interna no depende de la presión en el caso de los gases ideales. Ya, mi pregunta es, ¿dónde encuentran ustedes gases ideales en la vida real? ¿O cuándo puedes decirle que un gas se comporta como si fuera ideal? En el libro. En el libro lo encuentras, sí, correcto. Pero en la vida real, cuando tienes presiones inferiores a una atmósfera, es decir, en los gases del ambiente, ¿no es cierto?, presiones inferiores a una atmósfera, se comporta bastante parecido el gas natural, o sea, el gas de la vida real, con el gas ideal, ¿de acuerdo? En los procesos, la presión a la que se manejan los gases no es una atmósfera. Por lo general, siempre en los procesos, la presión de los gases es muy, muy elevada. Entonces, si harás balance de energía en este tipo de procesos, tú dirás, a ver, a ver, espérate un ratito, en cálculos me dijeron de que los cambios de la energía interna no dependían de la presión. Uy, pero estoy en un gas real, estoy en un compresor, estoy en una torre de destilación. Ah, carambas, aquí sí van, aquí sí van a importar los cambios de energía interna, ¿de acuerdo? Ya, otro postulado. La energía interna casi no es función de la presión en los sólidos y en los líquidos. Casi no es función, ¿sí? Se considera que tanto líquido, especialmente los líquidos y los sólidos son incompresibles, ¿de acuerdo? Se considera, se asume de que los sólidos y los líquidos son incompresibles. Entonces, por eso te dice de que casi no es función de la presión, de los cambios de presión, ¿sí? Ya en la realidad, cuando tienes sometidos a los líquidos de los sólidos a presiones sumamente elevadas, algo cambia en su volumen, pero bien poquito. Bien, bien poquito. Entonces, pensando de que los líquidos y los sólidos son incompresibles, podemos decir de que su energía interna prácticamente no depende de la presión, ¿vale? Más cosas. Sí, no tienes cambio en la temperatura, o sea, el delta de la temperatura es cero. Sí, no tienes cambio de fase, es decir, el cambio de fase se hace cero. No tienes reacción química. Y el delta de presión casi es igual a cero. Puedes tú decir de que el cambio de la energía interna casi es igual a cero, ¿de acuerdo? Casi es igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de los gases ideales, pues ahí podrías decir cuándo los cambios de energía interna son cero. Pero si es que tienes diferencia de temperaturas, va a haber cambio de energía interna. Si tienes cambios de fase, va a haber cambio de energía interna. Si tienen claro lo que es una fase y la diferencia con el estado de agregación, porque aquí les dije, si no hay cambio de fase, no hay cambio de energía interna. Bien, y aquí es aquí donde yo les pregunto, ¿qué es esto del cambio de fase? ¿Les dice algo la palabra cambio de fase? O me creen a ojos de raro y lo que yo digo, pues está bien, ¿no? ¿Qué sería el cambio de fase? ¿O cómo se define la fase de una sustancia, de un material? Es cuando cambia de estado. Un cambio de estado puede ser un cambio de fase, ¿sí? Un cambio de estado puede ser un cambio de fase, ¿de acuerdo? Para definir la fase de un material, ¿sí? Pues nosotros tenemos que fijar dos variables, la presión y la temperatura. Solo ahí nosotros podemos, podemos como esto, definir la fase de un material. Es decir, puedes tener agua en fase sólida, agua en fase líquida y agua en su fase de vapor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Definiendo la temperatura y, pues, la presión para ello. Entonces, eso es la fase. Es cuando defines el estado de una sustancia en función de la temperatura y de la presión. Vale. Entonces, aquí, aquí, pues, tiene los valores de la energía interna que son cero. Más postulados. Si el sistema no se acelera, por tanto, el cambio de energía cinética es cero. Si el sistema no se acelera, el cambio de la energía cinética es cero. ¿Sí? Aquí recordarán el ejemplo. ¿De cuál? Usted nos dijo una diferencia entre, perdón, mi audio está mal, una diferencia entre fase y estado de agregación. Nos dijo que fase es cuando nosotros fijamos la presión y la temperatura y estado de agregación es lo que significa para el cambio de fase. El estado de agregación, ¿no es cierto?, depende de qué tan cercanas o lejanas estén entre sí las moléculas. ¿Sí? Entonces, puedes tener sustancias en estado gaseoso, en, a ver, sustancias en, sí, en estado gaseoso, pero de que tengas una altísima presión y que las moléculas estén, miento, sustancias que estén en fase gaseosa, pero que la presión sea tan alta, ¿no es cierto?, de que las moléculas estén súper juntitas entre sí y que parezca que están, que son líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el estado de agregación es una forma sencilla de definir los estados de la materia, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuántos estados tiene la materia? Sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Pues, más otro estado intermedio que apareció por ahí que es del plasma en los últimos años. Bien, genial. Entonces, es fácil entenderlo, ¿no es cierto?, tengo un sólido, tengo un líquido y tengo un gas, ¿sí? Pero puedes tener líquidos de altísima presión o el mismo líquido le haces cambiar de fase a bajas temperaturas, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente todo lo que está en altas temperaturas, en altas presiones y en altas temperaturas significa que están en un estado de agregación gaseoso o líquido. Para eso existe algo llamado el diagrama de fases. El diagrama de fases dibuja la temperatura y la presión y pues tú vas a ver cómo cambia la temperatura y la presión y puedes tener pues la definición de los estados de agregación de la materia. Pero, digamos así, termodinámicamente hablando, que es la explicación energética del mundo, es más prudente hablar de fases antes que de estados de agregación. ¿Sí? Eso más o menos. Ya. Dentro de esto, si el sistema no se acelera, les dije de que no tiene cambio de energía cinética, ¿verdad? Digamos que yo quiero hacer mi balance de energía sobre, pues, mi teléfono, ¿verdad? Y pues, para eso me subo en el auto y me voy de viaje a Ibarra, ¿de acuerdo? Está cambiando la energía cinética del teléfono. Digamos que yo quiero hacer... Depende del punto de referencia. Correcto. Si el punto de referencia es el volante del auto, no está cambiando la energía cinética del teléfono. Pero si el punto de referencia es tu casa, ¿no es cierto? Pues, está cambiando la energía cinética del teléfono porque se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí depende de cómo establezcas tú las fronteras del sistema sobre la cual hacer el balance. Perfecto. ¿Qué más? Más postulado no tener en cuenta. Si el sistema no sube ni baja, evidentemente no tienes cambio de energía potencial. ¿De acuerdo? La energía interna casi no es función de la presión de líquido de sólidos. creo que esto está repetido de la anterior. ¿De acuerdo? Ah, sí, está repetida esta diapositiva. Mira. Ah, mira. Hay que eliminarle esta diapos. Hagámosle de una vez para no olvidarme. Después le subo esto así al aula virtual y está mal. Hay una diapo que está repetida. ¿Esta está repetida? ¿Esta? Sí. Ah, perfecto. Esta es la que hay que eliminar. Chao. Venga. Ahora, si nos quedamos con esta, grabamos. Ya. Venga. Ya. Entonces, ya. Si el sistema no sube ni baja, el cambio de la energía potencial es cero. Eso está claro también. ¿Cuándo el calor, cuando el flujo de calor es cero? Verán que aquí hablamos de manera indistinta cuando decimos calor y flujo de calor. Es exactamente igual que ya lo hablamos. ¿No es cierto? ¿Cuándo el flujo de calor es cero? Cuando el sistema y los dobladores tienen exactamente la misma temperatura. Ahí no tienes flujo de calor. Acuérdate que el flujo de calor es debido a la diferencia de las temperaturas. ¿No? Y que hay tres formas de transferir el calor. Conducción, convección y radiación. Ya está. Bien. Y también cuando el sistema está perfectamente aislado, ahí se le conoce como sistema diabático. ¿No? Cuando el sistema está perfectamente aislado, aquí vale decirles, no hay un aislamiento perfecto. ¿No? No hay un aislamiento perfecto. El vacío podría ser, ¿no es cierto? Afuera, en el espacio exterior, podríamos pensar que tienes un aislamiento perfecto porque es el vacío perfecto, ¿no? Pero ni siquiera el vacío perfecto tiene temperatura cero, sino la temperatura cósmica es tres Kelvin, más o menos, ¿no? entonces por ahí, ¿no? Entonces, pensar que tenemos un sistema perfectamente adiabático, eso es muy ideal. O sea, un sistema perfecto adiabático es como el gas ideal. Posiblemente solo está en los libros y en los cálculos y en sus exámenes, ¿no? Pero hay bastantes buenos aislantes, ¿sí? Que nos hacen pensar de que podríamos tener en un sistema adiabático un flujo de calor igual a cero, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no hay trabajo? ¿Cuándo el trabajo es cero? Primero, cuando no tienes partes móviles en tu sistema, ¿sí? Ni corrientes eléctricas o radiación sobre la frontera del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo de mi teléfono, si yo quiero hacer el balance de materiales para la batería de mi teléfono y pues está a la misma temperatura, no se calienta, ¿no es cierto? Bueno, ya cuando está mal en las cosas, deben haber ustedes que se calientan las baterías de los teléfonos, pero cuando está nueva, no tienes flujo de temperatura, el teléfono no se está moviendo, ¿verdad? No está cambiando de altura, ¿sí? Pues básicamente el cambio de energía el cambio pues de la energía en el sistema va a depender del trabajo porque tienes una corriente eléctrica que le está entrando a la batería, más o menos por ahí van las cosas, ¿de acuerdo? Otro postulado, creo que tengo aquí, no tengo otro postulado. Bien, aquí está puesto en resumen, ¿no es cierto? Más o menos los términos que se van a considerar en los sistemas cerrados, ¿verdad? Energía interna inicial, energía cinética inicial, energía potencial inicial y la final está denotada con número 2. Masa inicial y final van a ser exactamente las mismas, ¿no es cierto? Porque no tienes ni masa que ingresa ni masa que sale del sistema, ¿vale? y aquí que tenemos energía que acompaña el transporte de masa, tipo de energía, bueno, esto ya es cuando tengas transporte de masa, ¿no es cierto? Cuando ya se esté moviendo, ¿no? Esto de aquí es para los sistemas abiertos, así que ahora por lo pronto le podemos tachar, ¿sí? Aquí es más fácil para los sistemas cerrados desde esta parte de aquí, ¿no? Vale, uy, porque esto de aquí es para cuando tengas el sistema de abierto, mira, transporte en el interior, transporte al exterior, claro, es para sistema abierto, esto no le tomamos en cuenta ahora. Lo que sí vamos a tener es, fíjate, calor y trabajo, ¿no? ¿Sí? Esto para introducir material en el sistema, no, esto todavía no, es un cuadro general este, pero esto de acá todavía no, porque esto es balance de material con sistema abierto, entonces para los balances de materiales con sistemas cerrados tienes energía interna cinética y potencial, energía interna cinética y potencial, esta no tampoco, porque la masa no cambia dentro del sistema, ¿verdad? Y tienes cambio de calor y cambio de trabajo, sobre eso es lo que hay que evaluar para poder hacer los balances de energía, ¿sí? Ya, entonces vamos haciendo este ejercicio, chicos, en donde les pido papel y lápiz, ¿no es cierto? Y pues les voy a ir leyendo lo que dice el ejercicio y tú podrías ir sacando pues ahí datos que sigues escribiendo ahí en tu cuadernito, ¿no? Dice, un gas está contenido en un cilindro que está confinado o cerrado, está ajustado, sin feed con un con un pistón que se mueve, con un pistón movible, entonces fíjate, aquí está el gas que lo pinto de color rojo ¿sí? y está confinado dentro de esto con un clamp, o sea, con un, como un cierre ahí, ¿no es cierto? Vale, ahí está metido el gas, dice, la temperatura inicial del gas es 25 grados centígrados, va, pensemos que está a temperatura ambiente en Guayaquil, muy bien, dice, el cilindro se coloca en agua hirviendo, imagínate que coges y coges el cilindro y lo metes en esto está hirviendo, ¿no es cierto? Con el pistón en la posición fija, ya, pues ya me he sacado, ¿qué pasó? No me saqué, ¿qué pasó? Ya me sacaron de la sala, ¿quién me sacó de la sala, vean? Claro, nadie va a decir, yo le saqué al profe, nunca, no había salido de la sala, Inge, si se la seguía escuchando, sí, sí, pero le tenía problemas de red, aquí salía, sí, algo sucedió mal, alguien le sacó su mente como que tiene problemas de red, no puede sacar, no puede sacar, no puede sacar, no puede sacar a nadie, no pasa nada, a ver, ¿qué estábamos haciendo? Ah, sí, teníamos agua hirviéndonos, ¿cierto? A 100 grados centígrados de aquí, imagínate, agua que hierve a 100 grados centígrados de la costa, ¿verdad? Y adentro de esto, ¿pub le metemos a nuestro pistón? Dice, la cantidad de calor de 2 kilocalorías es transferida hacia el gas, aquí hay un cuno, ¿cierto? ¿pub que se mueve de aquí a acá? Que son 2 kilocalorías, ¿verdad? El cual lo equilibra a 100 grados centígrados, a una alta presión, obviamente, ¿no es cierto? Más energía, más movimiento cinético, y pues se equilibra, ¿no es cierto? Y llega a 100 grados centígrados. Bien, el pistón es entonces liberado, el pistón es entonces liberado, es decir, le quitamos del clamp que está aquí, ¿verdad? El pistón es entonces liberado y el gas hace un trabajo de 100 joules moviendo el pistón hacia una nueva posición de equilibrio, claro, como tienes una alta presión ahí dentro por la energía que recibió, pues libera, ¿no es cierto? esto va a suceder y esto va a suceder de que el gas va a expanderse, ¿no es cierto? Hagamos un tarro más grande, el pistón va a subir, el pistón va a subir y pues vamos a tener 100 grados centígrados, ya, la temperatura final son 100 grados centígrados, dice, escriba un balance de energía, una ecuación de balance de energía para cada uno de estos dos pasos de este proceso y en cada caso y en cada caso resuélvalo para el término de energía que no se conoce, o sea, resuelva el sistema para el término de energía que usted que está en la ecuación, que usted no conoce y que está en la ecuación. Para resolver este problema considere que el gas está, el gas en el cilindro es del sistema desprecie el cambio de la energía potencial del gas debido a que el pistón se mueve de forma vertical asuma de que el gas se comporta como un gas ideal y exprese todas las energías en joules. Listo. Echen ahí números. ¿Sí? Partan de la ecuación de la energía, ¿no? Del balance de energía anterior. ¿Sí? Y cuéntenme cuánto le sale. O sea, apliquen la ecuación del balance de energía para el sistema cerrado del cual dice delta U es igual a delta U más delta K más delta P es igual a Q menos W. A ver qué le sale. ¿Sí? 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 Ahí está el primer estado, ¿no? El primer estado es ese de que teníamos el gas a 25 grados centígrados y lo metimos en la olla de agua hirviendo y pues ahora tenemos el gas a 100 grados centígrados. ¡Wow! Ya está. Este es el caso número uno. Aplíquele al caso número uno la ecuación del bar L. Espere, dice. Parece que algo salió mal. Estamos intentando unirlo de nuevo a la reunión. ya ven creo que creo que es internet internet hasta que esto suceda y me voy a buscar un poquito de agua para tomar José estás con buen internet ¿Cómo? ¿Cómo? está cubriendo el internet de esta casa la luna ve la luna la ronquen la la ya vamos ¿Qué pasó chicos? Sí bueno bueno ¿Cómo les fue? ¿Ya están todos aquí en clase todavía? Ya se fueron también ustedes ¿Aló? Señores estudiantes ¿Me pueden escuchar? Inge una preguntita la parte del calor la o sea ¿en qué unidades tendríamos que dejarla en Joule también ¿verdad? para poder hacerle con el trabajo exactamente Joule verás que son dos casos a Nicol Estefanía ¿verdad? Uy ya se me colgó hasta el computador o sea ya no vale ni la ah ya mira son dos casos la primera es que se calienta estos y que llega a la temperatura de 100 grados centígrados ese analicen primero y apliquen a ese caso la ecuación del balance en sistema cerrado y luego el segundo caso es en el que liberan el pistón cuando a mí me sale este error que dice algo salió mal y le estamos intentando unir nuevamente a su reunión ¿qué le sale a ustedes? suena un poquito lo que a usted le suena en su computadora no suena a nosotros porque tiene el micrófono encendido también sus quejos profe eso también o sea si yo empiezo a decir aquí malas palabras y empiezo a botarlo todo usted lo escucha todo sí sí solo que el video nomás se detiene si alguien se sintió ofendido por mi vocabulario lo siento en el alma vale ya ¿qué fue? ¿cuánto le sale? vean no ahí me voy a fumar un tabaco ya perdón aquí estoy conectado pero les apago un ratito la cámara ya para no no incitar al vicio ya ¿cuánto le sale? vean ¿qué hicieron? ahí deberían llegar a esto más o menos ¿no? en la primera en la primera parte ¿no? fíjate esta es la ecuación de balance para el sistema cerrado cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial es igual al calor menos el trabajo pues se escribe la ecuación de energía y se va analizando esto ¿no es cierto? cambio de energía cinética el sistema de estacionario o sea no se está moviendo ¿no? el sistema está quietito ahí simplemente está recibiendo calor luego cambio cambio de energía potencial pues no tienes desplazamiento vertical ni horizontal ni para ningún lado del sistema y el trabajo es cero ¿por qué el trabajo es cero? porque no se mueve ¿no? sino simplemente está fluyendo el calor hacia acá cuando le metemos esto a los 100 grados centígrados en el balde quedan hirviendo pero el calor es cero entonces ¿qué es lo que nos queda? fíjate anulamos energía potencial anulamos energía cinética y anulamos el trabajo el cambio de la energía interna de nuestro gas ¿de acuerdo? es debido exclusivamente al flujo de calor como dato nos dice ¿no es cierto? de que el flujo de calor es 2 calorías 2 kilocalorías por tanto el cambio de la energía interna ¿verdad? le transformamos a joules y ahí tienes 8.370 joules y ahí el libro nos pone como explicación nos dice el gas ganó 8.370 joules de energía interna cuando pasó de 25 a 100 grados centígrados ¿bien? ¿cómo le suesan? ¿sí sacaron esto? hay más o menos ¿sí? más o menos ¿qué pasó? bueno debe ser por los factores de conversión me salió dos numeritos menos puede ser puede ser por los factores de conversión vale ya vamos ya genial vamos caso número 2 el caso número 2 es que estamos a 100 grados centígrados ¿verdad? dentro del agua hirviendo y liberamos el clamp liberamos el clamp y se mueven las solteras del sistema ¿no es cierto? y pues hagámosle hagámosle el balance procedimiento similar se escribe la ecuación de balance ¿verdad? se escribe la ecuación de balance pim pam cambio de energía interna más cambio de la potencial más cambio de la cinética es igual al calor menos el trabajo y se analizan los términos ¿sí? cambio de energía cinética es cero dice el sistema está estacionario al inicio y en su estado final todo el sistema no se ha movido si tú caes en cuenta todo sigue sucediendo dentro de este de este recipiente ¿vale? no es que no es que el recipiente ha salido corriendo ¿vale? sino todo ha sucedido dentro de eso ya energía potencial es cero dice que se le asume cero por la hipótesis ¿no es cierto? de que pues hubo la expansión del gas ahí ya dice que no hay cambio de energía interna porque los cambios de energía interna se harán cuando tienes cambios de temperatura y como la temperatura se mantuvo constante pues por eso el cambio de energía interna entonces el calor cero es igual al calor menos el trabajo y pues nos pone de que el calor es positivo y les pregunta ¿por qué es positivo el calor? creo que ya me respondieron porque está liberando el sistema sí exactamente es la convención del trabajo ¿no? es cuando el sistema ejerce ejerce trabajo sobre los alrededores es la convención del signo si hiciéramos este mismo problema con el postulado de Jimen Blau pues el valor sería negativo ¿no? pero es la convención del signo entonces el calor son 100 joules el trabajo son 100 joules ¿sí? un adicional es transferido el gas una cantidad adicional de 100 joules de calor se transfiere hacia el gas para que este se expanda y se reequilibre hasta los 100 grados centígrados ¿no? eso es lo que está sucediendo estamos esto es la el de cómo se aplica así en términos súper generales el balance de de el sistema cerrado ya a ver más problemitas veamos qué tal nos va con esto ¿sí? esto es tomado del test yourself del libro de Eiffel ¿sí? entonces fíjate esto sería como para que te pongas a a trabajar en casa tómale una capturita de pantalla y les puse el test yourself tanto del Felder que es lo que está en inglés que es la versión que yo tengo del libro de Felder está en inglés ¿sí? y les puse el test yourself de esta parte del libro de Jiménez ¿de acuerdo? ambos tienen solución y las soluciones las encuentran ustedes en el aula virtual pero a ver vamos leyendo las preguntas del Felder y así les doy una mano también vamos practicando un poco el inglés ¿no? what do the terms closed system and open system y qué significan los términos de sistema cerrado y sistema abierto ¿sí? luego ¿qué es un proceso adiabático? pienso que también podrías definirlo sin problema ahora ya si 250 joules son añadidos a un sistema como calor ¿qué es este valor? ¿cuál es el valor del calor? ah de Q del flujo de calor en la ecuación de balance de energía si los 250 joules de trabajo es hecho es donde de sistema es hecho hacia el sistema ¿cuál es el valor del trabajo? aquí vas a caer en el tema del signo ¿no? listo tres si un sistema cerrado tiene su energía interna de 100 kilocalorías al inicio del proceso y de 50 kilocalorías en el final ¿cuál es delta U? pues que es final menos inicial ¿no es cierto? ¿qué es delta U? ya lo tienes ahí ¿bajo qué circunstancias podría la U ser considerada independiente de la presión para una sustancia pura? ¿bajo qué circunstancias para líquidos disólidos ¿no? para líquidos disólidos y el otro problemita que les puse este de Jimen Blau me gusta mucho me gusta mucho porque es como un es un golpecito ahí a las a esto de los biocombustibles y todas estas cosas dice una meta que se propone respecto a reducir la contaminación del aire por automóviles en Estados Unidos consiste en introducir en la gasolina una fracción dada de compuestos de oxigenados provenientes de recursos renovables uno de los cuales es el etanol producido a partir del maíz aquí en el Ecuador chicos ya incluimos en nuestras gasolinas un poco de etanol para las personas que han ido a la costa o que son de la costa han de haber visto que las estaciones de servicio les preguntan ¿qué va a poner? ¿va a poner super o va a poner ecopaís? la gasolina ecopaís ya es una gasolina derivada del petróleo mezclada con etanol creo que es hasta un 10% me parece que tiene nuestro ecopaís ya se hace entonces fíjate que esto es para que veas de qué libro ya tiene sus añitos me parece que la versión de Jim Membro es de 1997 es la versión del libro con la que yo me formé no más nueva yo me formé en cálculos básicos en el 94 bueno unos 3 minutos más nueva de lo que me formé entonces ya se hace pero me gusta el problema porque pone ¿qué fracción del área cultivable de Estados Unidos cree usted que se requeriría para reemplazar el 10% de la gasolina por alcohol si la producción anual de gasolina es 1.2 por 10 a la 10 galones año 1.2 por 10 a la 10 galones año es increíble lo que se consume allá de gasolina dice suponga que 9 bushels por acre de maíz producen 2.6 galones de etanol por bushels o sea tú puedes obtener 2.6 galones de etanol por cada bushel y ahí te da las te da las las transformaciones ¿no? un bushel es 35.23 litros y un acre es 4000 metros cuadrados más o menos entonces fíjate que a partir de estos años de los 90 del siglo pasado por eso me gusta este problema ya se hablaba de incluir la gasolina el etanol producido por fermentación de los de sustancias naturales como puede ser el maíz puede ser la caña de azúcar que es lo que se hace aquí en el ecuador se le puede incorporar a la gasolina entonces claro en esos años se decía oye que súper bien ¿verdad? vamos a consumir menos petróleo que bien o sea porque si reemplazamos una fracción de la gasolina de petróleo de petróleo por etanol decimos que genial o sea consumimos menos petróleo y el petróleo nos va a durar muchos más años genial o sea entonces nuestra era petrolera se puede extender más tiempo son los años 90 chicos del siglo XX ustedes no nacían todavía muchos de ustedes no nacían todavía cuando ya se se hacía esto yo recuerdo tan claro que nosotros hacíamos las prácticas en la facultad está midiendo el número de octano del etanol y por ejemplo el número de octano de un etanol el 99% de pureza está sobre el 125 el número de octano entonces decíamos que súper bien imagínate la gasolina extra tiene 80 octanos es 80 el número de octano la extra y es 92 la super y el etanol es 125 de un número de octano o sea que genial o sea se puede combinar perfectamente esto donde vienen los problemas varios problemas chicos el alcohol que tú necesitas producir y obtener para poderle mezclar con una con una gasolina en el auto pues debe ser un alcohol prácticamente anidro es decir sobre el 99.9 de pureza de etanol más del 1% más del 0.1% de agua en el etanol que lo mezcles con la gasolina va a causar a la larga corrosión en el auto en el vehículo entonces claro dices es verdad vamos a tener madera petrolera pero los carros van a durar menos porque si se me empieza a corroer por dentro el motor bueno es un problema ¿no es cierto? entonces es ahí donde la primera respuesta científica que hubo frente a esto es decir a ver ¿qué tiene contacto con el motor y sus partes móviles? los aceites lubricantes entonces si ustedes han sido observadores en esta parte pero o pregúntenle a su padre o pregúntenle a su abuelo antes los aceites lubricantes de los años ochentas de los años noventas el aceite lubricante era para dos mil kilómetros para cinco mil kilómetros y era ya wow que viste que aceite ¿no? tres mil kilómetros era algo por medio cambiar el aceite del auto pero cuando se empezó a hablar de esto de ponerle alcohol a la gasolina y se descubrió que si es que tiene mucha agua ese alcohol se empieza a oxidar el motor dijeron a ver mejoremos los aceites lubricantes y es por eso que en la actualidad nosotros disfrutamos de aceites lubricantes que tranquilamente pueden llegar a diez mil o quince mil kilómetros de estar dentro del motor del auto ¿vale? y genial entonces ya vino la química vino la ciencia mejoró los aceites combustibles y pues dijeron que bien pues ahora si empecemos a mezclar alcohol con con gasolina ¿dónde vino el problema chicos? de la parte de la seguridad alimentaria ¿sí? y es ahí donde el mundo se puso a discutir y decir a ver ¿qué preferimos? ¿mover el carro o comer maíz? porque ya van a ver cuando hagan los cálculos la superficie que se requiere en metros cuadrados para tener cultivado el maíz para lograr reemplazar solo ese 10% de esa gasolina que se consume solo en Estados Unidos ya van a hacer los cálculos por eso me gustó este problema cuando lo encontré en Jiménez Blau entonces claro vino el debate en el mundo a ver a ver ¿qué hacemos? ¿comer o mover el carro? pues el mundo va creciendo ¿no es cierto? y las necesidades alimentarias cada vez son mayores entonces dijeron ah ah sí bonito está todo esto pero pues no podemos hacer una sustitución total o sea será menos porcentaje de gasolina no todas las gasolinas pongámosles etanol pongámosles ciertas restricciones en el precio tratemos de producir más petróleo sigamos nomás sacando y etcétera ¿no? en el Ecuador se empezó a colocar etanol en las gasolinas en la Ecopaís deben ser unos unos cinco años que tenemos esto unos seis años no estoy seguro personas que me van en la costa me podrán o que tengan familia en la costa me podrán dar una mejor referencia ¿no? yo conocí la Ecopaís hace 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 dos años que fui hicimos un viaje por vacaciones con mi hija con María José y en la gasolinera pues dijeron ¿qué le pongo? ¿Ecopaís o super? y digo no, no extra nomás no decía el señor de la gasolina aquí no hay extra dice aquí hay Ecopaís y digo ¿qué es el Ecopaís? no es gasolina con alcohol y dije ah mira qué bien ya le están poniendo alcohol a la gasolina luego me puse luego me pregunté y dije ¿por qué esa gasolina no me venden en Quito? la Ecopaís si es buena gasolina ¿por qué solo me venden en la costa? claro y es ahí donde pues lo que se va aprendiendo ingeniería te empieza a sacar de las dudas ¿no? aquí en la sierra lo que nos falta a nosotros es oxígeno ¿no es cierto? vivimos a dos mil ochocientos metros de altura de promedio si es que nos vamos a si viajamos de la sierra tenemos que pasar los nudos ¿no es cierto? el nudo de Mojanda Cajas si te vas para el norte o el nudo de Tío Puyo si te vas para el sur si te quieres ir a Papayata por ejemplo para irte al oriente tienes que sobrepasar la cordillera oriental y ahí la virgen de Papayata llegas a los cuatro mil metros de altura en Mojanda Cajas Tío Puyo está aquí en los tres mil quinientos más o menos entonces si tú te pones a ver aquí en la sierra ¿qué es lo que nos falta? oxígeno y para que se dé la combustión dentro de los cilindros de los autos pues y como los autos de serie normalmente no tienen turbo pues sería un desperdicio colocarle gasolina de alto octanaje a los autos de la sierra un desperdicio total es que es un desperdicio ¿por qué? porque estás echando tu dinero por el tubo de escape así de sencillo porque aquí lo que te falta es oxígeno o sea a tu auto no lo vas a transformar en un Ferrari ¿no es cierto? o no se va a volver más potente el auto porque le pongas un aquí en la sierra o sea si te mueves en la sierra y pues tienes que ponerle extra a tu carro y claro no te van a vender la gasolina con alcohol porque estás rotando igual es una gasolina de mayor octanaje y lo vas a rotar por el tubo de escape es gracioso como los vendedores de los autos cuando te venden un auto aquí te dicen no, no, no el carro nuevo este tiene que ponerle gasolina a super si no pero si viviera yo en Guayaquil en Guayaquil perfecto le pongo la super es que y te dicen los vendedores no, no es que la gasolina es sucia la gasolina extra es sucia y la gasolina super es más limpia mentira ambas son igual de sucias chicos o sea es igualito ambas son igualitas de sucias y ya está los autos funcionan super bien con gasolina extra aquí en la sierra y pues no le pongas super al auto pero bueno eso no se ha querido ya entonces háganse este ejercicio yo te digo este segundo está muy chévere para que vean la cantidad de metros cuadrados que se necesita tener sembrado para quemarlo por el tubo de escape bien y ya está dudas preguntas inquietudes de lo que es balance en sistemas cerrados antes de pasar a la siguiente idea poderosa que son los sistemas abiertos él aló creo que no hay dudas en qué ok entonces yo creo que lo dejamos ahí lo dejamos ahí para ya continuar con sistemas abiertos la próxima semana de acuerdo veamos que nos tiene la Daya preparado para el día de mañana en la mañana 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 es el debate claro ya está preparado mañana debaten ya mañana les califico el debate y tanta cosa ya están listos para el debate si si yo incluso estuve la semana pasada solo que entré calladito entré calladito no prendí mi cámara no prendí el micrófono y les estaba escuchando como como estaban ahí practicando el debate sí es o sea es diferente cuando lo haces en vivo en directo que cuando estás ahí tras la tras del tras del micrófono no ah y otra cosa que es súper interesante chicos en esto que no se me quiere no me quiero quedar con esto de contarles no cuando se empezó a hablar de que se podía sustituir el petróleo por alcohol por etanol por metanol los brasileros le ponían metanol a los autos todavía hay autos que solo funcionan con metanol allá pero claro el tiempo de vida es menor y se vio de que si es que le querías meter mucho etanol a la gasolina la superficie sembrada de maíz caña de azúcar es muy grande entonces la gente dice ven un ratito que hacemos comemos o movemos el auto es ahí donde empieza a despegar el tema de los autos híbridos inicialmente y el tema de los autos eléctricos después y pues y es ahí lo que se han ido viendo los avances en lo que primero duración de baterías y luego ya la autonomía de los autos aquí en nuestras distancias pues bueno van pero en las distancias que son más largas en Estados Unidos que tienes carreteras que son muy muy planas ¿no es cierto? autonomías de 200 millas 300 millas es muy poco para ellos entonces ya se está avanzando en esa línea de ver mejores baterías mejores rendimientos de los motores eléctricos y para que vean al punto que llega esto en la actualidad los que son aficionados al automovilismo posiblemente habrán escuchado de la fórmula E así como tienes fórmula 1 fórmula 2 y etcétera tienes fórmula E y son autos de carreras impulsados con motores eléctricos que es genial o sea fíjate fíjate por ahí va por ahí va el futuro por ahí va el futuro o sea el tema de biocombustibles ya en la actualidad nos lo replanteamos mucho esto incluso van a estudiar en termodinámica 2 cuando tomen con el profesor Chiriboga con el Gonzalo de que se ve que para hacer un biocombustible es más la energía que le metes al proceso con los balances de energía es más la energía que le metes al proceso que la energía que vas a sacar de él entonces imagínate lo que es meterle 100 unidades de energía y apenas recuperar 80 unidades de energía dices estoy perdiendo energía recuerden la primera frase que vimos aquí en cálculos básicos la energía es cara entonces ya te digo se van avanzando en esas investigaciones de biocombustibles sí claro por supuesto pero como que se ha ido deteniendo un poco se ha ido deteniendo un poco primero por la superficie sembrada segundo por el gasto energético que es hacer un biocombustible ¿no? y pues más se avanza en lo que es desarrollo de materiales para baterías darles más autonomías a los autos para su movilización con batería ¿no? ¿cierto? fíjate que en la actualidad ya tenemos una fórmula o sea carros de carreras que van a baterías carros eléctricos y corren bien o sea claro están limitados por ejemplo a muchos cambios de nivel no pueden hacerlo todavía o sea pueden hacerlo pero duran menos las baterías ahí están ahí están las puntas de lanza más o menos de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad lo que ustedes van a vivir cuando sean abuelos chicos de aquí a 25 años no más tiempo tienen 20 no pues cuando sean ya papás tendrán 45 años si es que deciden la paternidad mejor que no ¿no es cierto? yo ya sería abuelo capaz que avance a ver si es que soy yo no lo sé capaz que avance a ver eso ¿no? a ver hacia dónde vamos ¿qué dice Giancarlo? Giancarlos Gavilanes cuente una pregunta usted había dicho que el tiempo de vida de los carros que utilizan los biocombustibles se acorta ¿verdad? más o menos de un carro que sea de 0 kilómetros ¿cuánto sería el tiempo de vida? verás en esto hay que ser delicados si es que la cantidad de agua que contiene el etanol con el que se mezcla la gasolina supera creo que es el 1 o el 0.1% no estoy seguro si la norma es del 1 o el 0.1% pero si la cantidad de agua supera ese valor va a empezar a tener corrosión en el motor una parte de eso se solucionó con la tecnología de nuevos aceites lubricantes es por eso que en la actualidad los aceites lubricantes que podemos colocar en nuestros autos en la calle mínimos son 5, 6, 10, 10 mil hasta 15 mil kilómetros de los sintéticos entonces con un buen aceite lubricante la posibilidad de corrosión en el motor disminuye mucho disminuye mucho 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 lo que yo dije es que en Brasil ellos ya utilizaban metanol que no es lo mismo que el etanol metanol para sus vehículos pero en términos normales el tiempo de obsolescencia o de vida de esos motores es en términos menores que autos que no lo utilizan ¿cuánto menor? uff esto se mide en kilómetros por ejemplo te doy una idea los motores japoneses Toyota Nissan Mazda son famosos porque ya los motores actuales están construidos para 500 mil kilómetros 400 mil kilómetros Toyota incluso se jacta de decir que tiene motores de gasolina que pueden llegar a rendirte 800 mil kilómetros ¿no? entonces ¿cuánto se reduce el tiempo de vida? si la concentración del agua en el etanol es muy alta imagínate de 400 mil a 350 mil kilómetros antes de la primera reparación que eso es otra de las cosas que estamos viviendo en la actualidad el tiempo de vida de nuestros motores es superior al tiempo de vida que tenían los motores hace 25 años yo recuerdo en los primeros autos de mi padre en los años 80 en los años 90 ya se hablaba de 100 mil kilómetros 120 mil kilómetros dices esto ya es motor para reparación ya hay que reparar la máquina ahora esos 100 mil kilómetros es la garantía de fábrica que te dan 100 mil o 120 mil kilómetros o 5 años lo que ocurra primero ya es garantía de fábrica entonces por lo menos esa máquina bien llevada bien tratada ¿no es cierto? te puedes rendir 200 250 mil 300 mil kilómetros sin reparación no es tan frecuente en la actualidad reparar motores como lo era reparar y rectificar motores como lo era hace 25 años atrás el tema de los biocombustibles ya te digo no es que sean malos el problema es que está en la balanza soberanía alimentaria está en la balanza esta cantidad de agua que va con el etanol especialmente con el etanol porque forma un aciótropo con el agua entonces de eso depende ¿no? del aceite lubricante con que tú le hagas los mantenimientos a tu auto y eso básicamente ¿no? pero ya te digo la vida de los motores se mide por kilómetros antes de la reparación y ya te digo Toyota se jacta de poder de que ahora si te vas a comprar un un ay como es esta marca muy vendida en Toyota Fortuner un Fortuner ellos te dicen no este motor 800 mil kilómetros y no lo repara habrá que ver habrá que ver antes de eso ya te venden los grondos fíjate el kilometraje de los autos que te están vendiendo ahora 120 mil los usados 150 mil 180 mil 200 mil kilómetros y no están uniendo como tarro viejo como eran los carros de hace 25 años atrás con esa cantidad de kilómetros entonces es una diferencia interesante bien más preguntas o si no ya me voy despidiendo y en los autos híbridos ¿cuál es el kilometraje? esa es una gran pregunta porque fíjate el híbrido tiene unidad 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 de combustión interna más unidad eléctrica ¿sí? los autos híbridos fue la primera respuesta a esto del nuevo cambio cuando se vio de que el petróleo no es eterno y que nos estamos fundiendo el mundo con tantas emisiones de CO2 equivalente ¿no? no sabría decirte es una muy buena pregunta ¿qué kilometraje llegará a un autos híbrido? no tengo idea antes el pero que les ponían a los autos híbridos es la batería decían no la batería cuesta 8 mil dólares ni sé qué ni sé cuánto sí claro hace 15 años o hace 10 años ahora un auto híbrido ya la tecnología es mucho mejor es definitivamente mucho mejor que la de 10 o 15 años atrás Toyota se jacta de que las baterías de sus autos híbridos creo que está por 8 años más o menos antes del reemplazo de la batería incluso cuando te quieren vender un auto híbrido los Toyotas te dicen que el primer reemplazo de batería será gratis algo así pero yo te digo esto está en camino cuando ustedes ya estén en la edad que tengo yo 40 40 45 años es decir 20 años a la luz de aquí pues ya viviremos de otra realidad los carros no van a volar te lo digo los carros no van a volar de aquí a 20 años o posiblemente si es que vuelan los autos capaz que no te puedas comprar uno todavía pese que ya ahora hay prototipos pero que del prototipo salga a consumo masivo puf muchos años no van a volar un auto de gasolina será muy barato pero muy barato comprarte un auto de gasolina de aquí a 20 años será pero es que excesivamente barato porque la gasolina será muy cara o prácticamente inexistente y si fíjate que hay personas que en el mundo del petróleo con la crisis que tuvimos ahora en pandemia recordarán ustedes en el mes de abril me parece o mayo que el precio del petróleo cayó a menos uno ya hay gente con esa visión que dice ya el negocio petrolero se acabó por completo ya no hay más se acabó el negocio del petróleo hay gente que lo dice yo no lo sé veamos de aquí a una luz de 20 años ya te digo un auto de gasolina será muy barato súper barato de acuerdo y si es que hay autos de gasolina serán súper eficientes en el consumo un consumo normal ahora en un auto de gasolina un consumo bueno que te está dando 6 litros por cada 100 kilómetros es decir galón y medio cada 100 kilómetros los autos híbridos que te dan 4 litros por cada 100 mil kilómetros entonces por cada 100 kilómetros se encontrarán los autos de gasolina con muchísima más eficiencia en el uso del combustible y serán mucho más baratos van a ser más comunes los autos híbridos yo creo los autos híbridos o ya autos eléctricos posiblemente a eso es lo que tú te enfrentes cuando tengas mi edad 45 años más o menos pensaría yo si no es antes que digas bueno voy a comprar un auto ¿qué me compro? un auto eléctrico capaz que dices ¿cuánto dura la batería? cargado mil kilómetros bueno mil kilómetros si me avanza para irme a la frontera con el Perú desde Quito más o menos por ahí tendrás la idea porque ahora un auto eléctrico te avanza ¿qué? 200 kilómetros es más no llegas a Ibarra capaz que si llegas a Ibarra tienes que ya recargar el auto en Atuntaki no lo sé no sé si haya autos 100% eléctricos aquí en el país creo que todavía no no estoy seguro la mayoría son híbridos bueno son gasolina y hay híbridos también que están entrando o sea que ese es el futuro chicos acabamos de hacer una tesis con biodiesel ah entonces claro ¿hacia dónde va el camino del biocombustible? fíjate que es súper interesante esto no tanto a utilizar biocombustibles de primera generación es decir tomar el maíz que utilizo yo para comer para hacer etanol para mezclar con la gasolina no sino se habla de los biocombustibles de segunda generación es decir a ver del residuo de la industria del maíz fermentemos y hagamos alcohol es decir lo que no me puedo comer de la industria eso sí transformémosle en alcohol por ahí va por ahí va la cosa por ejemplo te digo acabamos de hacer una tesis con un chico de la facultad que él utiliza el desecho de las curtiembres o sea cuando le matas al animalito y le sacas la piel para la curtiembre te queda mucha grasa en la piel ¿no es cierto? y eso pues bueno es basura todavía es basura entonces la tesis de este estudiante del Miguel Alexis es utilizar esa grasa que queda en la piel en la carnaza en las curtiembres y transformarlo en biodiesel y bien salió chévere unos resultados interesantes por ahí van las cosas biocombustibles de segunda generación es decir no es que voy a coger la caña de azúcar y voy a hacer biocombustible no tontera sino el desecho de la caña de azúcar hagámosle biocombustible el desecho del palmito hagámosle biocombustible el desecho de la remolacha o el desecho de los cultivos de maíz o sea el choclo me voy a seguir comiendo es decir pero lo que sobra esa biomasa ¿no es cierto? esa es la que va a la que se puede pensar para hacer biocombustible pero claro es más difícil los azúcares fermentables no son tan fáciles los microorganismos que lo hacen ya no es la misma levadura que te compras en la esquina y etcétera ¿no? es por eso esto de la recordarán ustedes con el reto que hicieron del tema de la biomasa ¿no? de de la la potencialidad de biomasa que tienes ahí no es eficiente tampoco coger la biomasa de desecho y quemarla para así producir electricidad esto ya te digo lo vas a estudiar con Gonzalo Chiriboga en termo 2 él te va a hablar de esa eficiencia en el uso de la energía de que hay procesos que ya o sea se lo desecha porque dicen no o sea ya a nivel industrial le metes más energía de la que vas a obtener se clasifica las biomasas es decir a ver ah mira que bonito hay tanto desecho de corteza de eucalipto cuando pelan los bosques ¿por qué no hacemos de aquí etanol? ah genial perfecto sí podemos hacerlo pero hagamos el balance de energía primero para ver cuánta energía tengo que meterle yo al eucalipto para transformarlo en etanol y suele suceder eso de que hay índices que o sea que te miren dice de 1 a 12 de 1 a 13 de 1 a 4 es más o menos la cantidad de energía que le metes y la cantidad de energía que sacas de proceso de eso son cosas súper interesantes chicos y todo empieza con esto del delta U delta K delta P calor trabajo o sea para poder llegar a entender claramente todo lo que les estoy hablando hay que enchufarse primero termo 1 y cálculos 2 y pasar así que pónganse a hacer los problemas vean de los libros y ya está muy bien ahora se me voy adiós ¿no? gracias mañana que les vaya bien bonito cuidado